La Morenita Market en San Mateo, donde la amabilidad, limpieza y calidad son nuestra prioridad. Nuestros clientes encontrarán los mejores artículos de Centro y Sudamérica. Ofrecemos la más alta calidad en mariscos, panadería, carnicería, frutas y verduras, abarrotes y sin faltar el rico menú de nuestra taquería. Aquí puedes enviar dinero a cualquier parte de Latinoamérica. Nuestro amable personal agradece su preferencia. La Morenita Market en San Mateo, donde la amabilidad, limpieza y calidad son nuestra prioridad. Gracias por ver el video.